En estos momentos, en la Oficina de Información y Turismo, se puede ver una exposición sobre la enseñanza y la escuela en España. He aquí un ejemplo de lo que era un aula de aquella época, años 30, 40, 50. No podían faltar los pupitres para colocar los tinteros, el globo terráqueo, y ahí al fondo, primero el Cristo, debajo la Virgen, a la izquierda Franco y a la derecha José Antonio. Otra aula de la época, el abacu, el abacu, el abacu, el abacu, la pizarra, el lobo terráqueo, los pupitres. ¿Os acordáis alguno de vosotros de estos? ¿Otra aula más? Y aquí tenemos el aula de los parkuritos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a estudiar geografía española. ¡Gracias! 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 Vamos a explicar cómo era la hidráulica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!